¿Cómo estás, Tomás? Quiero que nos cuentes un poco de tu realmente impronta de justicia que presentaste ante tribunales, aunque no hay mucha búsqueda de justicia entre estos tribunales del Lofer, que hiciste y que como veterano de guerras compartimos. Te queremos escuchar. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mira, disculpame que te estoy hablando desde el auto. Estoy buscando lugar ahora para parar un poquito, así sigo charlando con vos, pero te voy comentando. Mirá, lo que te puedo comentar es que la denuncia fue producto, en primer lugar, de una terrible indignación personal. O sea que casi que es un acto de egoísmo, te diría, porque no me banqué ver semejante genuflexión de un presidente argentino, cada vez dudo más no que sea presidente, sino que sea argentino, frente a representantes de un país que conforma la OTAN, tanto el embajador como la general a Richardson, y por lo tanto son socios actuales, además, del Reino de Gran Bretaña, que bueno, a quién más le puedo contar que a vos. Te corto un solo minuto. ¿Te podés imaginar cómo estamos nosotros que servimos en Malvinas y tenemos compañeros que conocimos, como cualquier persona que está al lado nuestro, y con esta campaña pro-anglosajona y la entrega del país? ¿Te podés imaginar cómo estamos? Por eso te entendemos. Te quería decir eso. Claro, por eso. Me puedo imaginar a partir de mi propia indignación, que no es comparable con el nivel de lo que tienen sentido ustedes, que estuvieron allí viendo caer a los compatriotas, compañeros, jóvenes en esa época, en fin, que han dado su vida por la patria. Entonces, obviamente, te digo la verdad, cuando vi que este miserable personaje, acompañado de otros égitos de miserables, ha aplaudido por los tipos que le están dando órdenes y, de paso, reciben niveles de obsecuencia inéditos, incluso yo creo que en la historia argentina. No he visto nunca un rastrerismo semejante tan manifiesto como el que se observó en la noche a las 23, a partir de 23 horas, aparte del 4 de abril en la base naval de Ushuaia. Yo creo que... Bueno, por eso hice la denuncia. Una denuncia que tiene que ver con una confrontación directa, un incumplimiento directo por parte de quien debe ser el primero en cumplirlo, de la cláusula o la disposición transitoria primera de la Constitución, del 94, que, como vos sabés, preserva el objetivo inclaudicable de la recuperación de la soberanía sobre Malvinas. Mal puede abastecerse ese objetivo cuando se cambia, se modifica el sentido de una base, que además ya traía el proyecto de base naval integrada, que vos creo que lo sabrás seguramente, y los compañeros lo sabrán, que fue impulsado fuertemente por el gobernador de Tierra del Fuego, la piedra fundamental. Me lo contaba el otro día Jorge Traiana, que hicimos un acto acá en el cenotafio de Pilar, que es el único que hay en el país, con motivo del 2 de abril. Fue el primero que puso esa piedra fundamental, o él que puso la piedra fundamental para llevar adelante el proyecto de la base naval integrada de Ushuaia, que tiene que ver con el fortalecimiento de la isla, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, fundamentalmente por su alta importancia geopolítica en relación a varias cuestiones, fundamentalmente a las Malvinas, pero también el paso bioceánico del Vigle, y la procesión antártica. Bueno, este señor le cambió el significado a la palabra integrada, y en lugar de ser una integración de fuerzas nacionales, tanto militares como tecnológicas y científicas, la integra una asociación de militares que pretenden que sean parte argentinos, pero en la que participan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y además dice expresamente que desde allí se constituirá el punto de entrada hacia las Malvinas y la Antártida. Sobre todo, además, lo ratifica expresamente la conferencia de prensa que hace a posteriori del acto. Bueno, esto obviamente dice una denuncia por violación de varios artículos, 248, 49, violación del funcionario público, etcétera, que son manifiestas. Pero connotado además con unas cuestiones, la verdad, que son insólitas y hasta caricaturescas, ¿no?, si no fuera por el dramatismo que conllevan. Como, por ejemplo, haber izado por sobre nuestro pabellón nacional el pabellón de la bandera de las barras y las estrellas. En la base, en el mástil de la base naval. Ignorando que hay un decreto de quienes supongo yo que ellos admiran, que es el presidente Domingo Faustino Sarmiento, año 1869, donde prohíbe que ondeen en los pabellones de los establecimientos públicos de la Argentina banderas extranjeras. Y ese decreto está tan vigente que en el año 2011 mereció la sanción, firmada en este caso por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de otro decreto que le introduce alguna leve modificación, pero no para morigerar esa directiva, sino para profundizarla. Porque el artículo 1 de ese decreto de Sarmiento establecía que la bandera se arribaba de noche, seguramente por razones de preservación del paño, la bandera nacional. Pero en el artículo 2 es donde prohíbe el izamiento de pabellones de potencias extranjeras. Eso se mantiene en columna y modifica, en cambio, este decreto de Cristina, la cuestión respecto del arrio de la bandera. Porque no se puede bajar en ningún momento. Tiene que estar izada todo el tiempo en el pabellón patrio. Hasta eso, con lo cual también viola, vulnera... Tomás, te doy un detalle. Vos sabés que una vez le preguntaba en una entrevista qué pensaba respecto de la bandera y dijo que era lo mismo que una pared para él. Pero no me cabe la menor. Por eso digo que dudo mucho que sea argentino. Yo creo que habría que hacer una investigación seria a ver si realmente nació acá. Porque he conocido, como vos y como todos nosotros, somos gente grande, argentino, absolutamente perverso. Pero un tipo tan mal nacido como este es difícil encontrar. Yo lo adjudico también a que el tipo no está en sus cabales. Es un mascarón de prueba. Por eso en la denuncia pido, pido incluso en beneficio de él. Porque la gente puede saber, el artículo 34, inciso primero del Código Penal, declara impunes a quienes son inimputables, a quienes no pueden comprender la generalidad de los actos o dirigir sus acciones. Y un tipo que habla y le pide instrucciones a un perro, Conan, que se murió hace 7 años, que dice las barbaridades que dice, que se disfraza de rabino para recibir el premio de embajador de la luz, no sé qué carajo, obviamente no está en su facultad. Y los que realmente están manejando la entrega de la soberanía argentina, que son algunos de ellos argentinos, que están al frente de las grandes empresas que tienen carácter ya transnacional y que reciben directivas directas de la embajada, son muy astutos, porque lo están poniendo, están valiendo de este mamarracho que va a terminar siendo inimputable para hacer lo que ellos no se animan a hacer o no quieren hacer para no recibir las consecuencias de esos actos que son las que van a recibir este tipo, porque evidentemente tarde o temprano este va a terminar peor que un presidente, que no sé si te acordás vos, de los años 90, 94, por ahí, que se llamaba Bucarán en Ecuador, que era un loco más o menos parecido a este, terminó expulsado al año y todavía preso en Estados Unidos. Y tal cual, y quería decirte que vos estás dando junto en el tema medular que nos explica el actual gobierno de Mila, y va a este régimen libertario. No, quería presentarme a su experiencia Morales, soy médico, fui soldado, fui soldado en Malvinas, y quería un poco ampliar lo que vos decías, Mucho gusto, y que, vos sabés que la psicopatía es imputable, a mí no me gusta hacer diagnósticos como este colega llamado Nelson Castro que hace diagnósticos por televisión, de quien le conviene, porque de este nunca hizo diagnóstico por televisión, pero por las acciones que está haciendo, por la crueldad que está teniendo, su deliberada la crueldad, esto no me parece que sea obra de una persona que es inimputable. Yo creo que una pericia psiquiátrica tal vez dé un perfil parecido al de Robledo Puch, eso es lo que yo pienso, es una hipótesis, no estoy haciendo un diagnóstico. No es malo lo tuyo, yo cuando se produjo el caso Robledo Puch, estaba haciendo el doctorado en materia penal, un doctorado que dirigía el doctor Zaffaroni, y ahí la primera que defendió a Robledo Puch en esos años fue la hermana de Emilio Rodríguez Villar, un gran abogado que fue ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Alfonsín. Y esa abogada, la hermana de Emilio Rodríguez Villar, como estrategia de defensa, planteó la inimputabilidad porque era psicópata, y por supuesto se la rechazaron, dice que Robledo Puch todavía está preso, que es una barbaridad que esté todavía preso. No hay juez que quiera firmar la salida, esa es la historia. Esa es la cuestión, porque el perfil que llegó fue de terror, de terror. Mirá, yo creo que bajo cualquier circunstancia, si es inimputable, por más que el SAFE de un proceso penal, obviamente tiene que rápidamente dejar la primera magistratura, porque es bastante complicado para un país ser gobernado por un presidente que no comprende la criminalidad de los actos ni sabe dirigir sus acciones. Esa es otra cuestión también. Tiene que ir preso. Y si no es inimputable, tiene que ir preso. Cualquiera de las dos circunstancias lleva a la misma conclusión. Y esto habla de la imperiosa necesidad de activar todos los mecanismos. Yo hice una denuncia, como todos hacemos, cada uno de nosotros, lo que podemos, individual o colectivamente con nuestras agrupaciones, con nuestras asociaciones. Pero acá tiene que reaccionar fuertemente la estructura institucional del país. Por supuesto, los gremios, me acabo de enterar hace un rato que estaba viajando que la CGT decretó un paro creo que para el 9 de mayo. El 9 de mayo, sí. Me parece mucho tiempo, pero bueno, tienen que llevarse adelante medidas de fondo y no solo una, un plan de lucha urgente porque estos muchachos están avanzando a paso de doblarlo. Me sorprendieron porque la CGT, disculpame que te interrumpí, pero la CGT va a acompañar la marcha del 23 de abril para defensa de la universidad. Eso también, eso estaba en duda, pero lo definieron hoy también. No sé, lo sé. Y a mí me sorprendió más esta resolución, gratamente, en el fondo, porque si estamos a lo que todos pensamos que había ocurrido a partir de la reunión de ayer, la situación era mucho más grave. Pero bueno, creo que tiene que movilizarse rápidamente toda la reserva política, ética, moral, desde el punto de vista de la patria que queda en este país para que el mascarón de prueba y no perder de vista que es el mascarón de prueba, porque no será cosa de sacarlo a él, nada más que hay que sacarlo porque es un golpe, es un paso importante, pero ojo que atrás siguen los que están llevando adelante este proyecto que es otra cosa mucho más complicada y profunda y que no empezó. Él es la cara. Con Héctor lo hemos hablado muchas veces, no empieza el 10 de diciembre de este año. Este modelo es el modelo agroexportador, extractivista, que tiene en mira nuestros minerales por un lado y geopolíticamente una cosa mucho más compleja que tiene que ver no solo con las Malvinas, con la Antártida, etcétera, sino con el tablero geopolítico actual y las posibilidades bélicas hacia adelante de la potencia que dirige la OTAN. Bueno, tenemos que estar atentos a eso, no nos dejemos engañar otra vez con humo, con cualquier cortina de humo. A esto hay que sacarlo porque es absolutamente insoportable lo que está haciendo, que lo está haciendo, no me cabe la menor duda, por mandato explícito de quienes realmente están tras Bambalí. Eso es un experimento. Es una rápida, permiso. Esas hipótesis. La primera precisión que quiero hacer es que de todas maneras se ve una estructura de colaboracionismo que es muy peligrosa, que incluye diputados, he escuchado a unos diputados radicales que realmente, no sé, Alén los tendría que levantarse de la tumba y hacer los trizas porque regalan los derechos de los ciudadanos argentinos como si no fueran nada. Después los gobernadores que se acercan al fueguito por distintas razones, en vez de, como decíamos, en vez de hacer como los caudillos, hablarles a su pueblo y decir, miren muchachos, vamos a movernos con nuestros recursos aunque nos apriete el gobierno nacional porque tenemos que defender a nuestra provincia, a nuestro país, en vez de tratar de armar su propio poder, están como locos de que no le corten los recursos de la nación y además atento al hecho de que por las redes el psicópata este de Emilei ganó para presidente y tienen miedo que eso arrastre a sus gobernaciones pero es muy feo lo de Córdoba y lo de Santa Fe espero que de alguna manera lo revean y después está el tema de que si el sindicalismo, parte del sindicalismo, la burocracia sindical es sincera con esto o fue presionada o en realidad lo que hace es como si fuera permitir que salte un poco la presión social y luego vaya a regla para ser gestores de obras sociales que están destruidas y seguir siendo patronales como siempre. O sea, hay una estructura de colaboracionismo que es lo que y que vos además expresás, Tomás, cuando decís ojo, que no es mi ley solo, hay algo más atrás y hay que tener cuidado que no se una con nuestra estructura colaboracionista que permite la prolongación en el gobierno de la opresión y después por otro lado te quería felicitar Tomás porque vos con tu valor cívico al hacer esta denuncia marcas época marcas y decís que nosotros también lo hacemos, ¿no? obviamente esto está mal esto es traición así que te mando quiero seguir hablando con vos pero ante todo te mando un abrazo fraternal y cívico por lo que haces. Te agradezco mucho Héctor. Mirá, lo que pasa es que yo creo el diagnóstico lo venimos haciendo hace rato todos más o menos entendemos perfectamente bien lo que pasa el hueso del pueblo no se le puede pedir demasiado porque está sufriendo mucho y fue muy 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 desatendido por los que debieran haberlo atendido antes pero yo creo que estamos en un momento que hay que actuar como podamos que yo soy abogado y puedo manejar algunas herramientas jurídicas entonces las uso en función de resistir contra estos tipos ustedes como ex-veteranos tienen una presencia permanente también en esa causa entonces lo que yo creo es que va llegando la hora de hacer pero además de que haya una respuesta más encomunada por lo que nosotros llamamos el campo nacional y popular esta gente puede tener infinidad de quiebres que nos distraen bastante del quiebre del bloque de diputados disputa de todo tipo personalismo porque en realidad no tienen nada que ver con la política vienen por determinados intereses pero el modelo que ellos están llevando adelante por mandato por mandato Milay no es solamente un lame huevos Milay recibió órdenes recibió órdenes de no de no seguir financiando a Tucha 3 o admitiendo la financiación china de a Tucha 3 de desfinanciar el reactor Karen que tiene ya más del 80% del proyecto que es el proyecto orgullo de la tecnología nuclear argentina reclamado por todo el mundo ¿por qué? porque también es el mismo proyecto que tiene Estados Unidos que está mucho más atrasado y no admite que nosotros primeríamos y que compitiendo les ganemos mercados etcétera es decir todo esto es así se mezclan los negocios y las los diseños geopolíticos de un imperio decadente cuando se están atando a la suerte de un imperio dándole la espalda a nuestros hermanos naturales que es la región América Latina que va a perder más temprano que tarde aún con su carácter de imperio en el nuevo tablero geopolítico que se ha diseñado multipolar tiene todas las de perder Estados Unidos se está pudriendo desde adentro de su propio país y es como caen los imperios y Estados Unidos claramente está perdiendo y puso los ojos acá porque es la fortaleza que tiene tiene una base de la OTAN en las Malvinas en 24 años se rediscute el convenio de la Antártida que hoy por los tratados que rigen no pueden ser explotados en sus recursos pero están desesperados por hacerlo porque es la mayor reserva de agua dulce del mundo en cuanto venzan esos tratados están pensando sin lugar a dudas Estados Unidos en la posibilidad o la hipótesis eventual de un enfrentamiento bélico en esta discusión del tablero geopolítico novedoso que tenemos donde China emerge fuertemente y fíjate vos la fragilidad que tiene el actual paso bioceánico que está en Panamá que es muy angosto fácilmente obstruible contra la ventaja que ofrece el canal de Bigle en el mismo sentido estamos regalando soberanía y además estamos comprometiendo a nuestro propio pueblo a ser partícipes de un eventual hecho bélico en el futuro que no tiene nada que ver con nuestros intereses que vulnera nuestra tradición neutralista histórica solamente defeccionada por Menem cuando mandó las naves a Irak en una situación igualmente indigna y que en definitiva no gana nada el país es una violencia una vulneración de tal violencia de los intereses argentinos que comanda formalmente al menos este monigote que tenemos de presidente que no sé cómo no genera una reacción ya mucho más coadyuvada más armada de lo que llamamos campo nacional probablemente porque evidentemente este campo en su nivel dirigencial esto también lo hemos charlado muchas veces de las que vos tuviste la amabilidad de invitarme a tu programa viene ya de arrastre ¿no es cierto? hemos tenido la desgracia desde el año 2015 para acá y que no se interrumpió en los cuatro años que gobernó el frente de todos de que el modelo neoliberal se fue imponiendo poco a poco y con la la alternativa todavía más perjudicial que lo que esta continuidad en esos cuatro años de gobierno del frente de todos además de de mantener ese modelo deslegitimó en sí a lo que es la esencia del campo nacional por eso yo ahí encuentro siempre una explicación en buena medida no es única pero es una explicación que yo considero central de el el advenimiento de mi ley a través del voto de una amplia capa de la población tiene que ver también con eso ¿no es cierto? yo creo que el gobierno anterior fue un precedente inescindible de la actualidad que vive la patria y tenemos que revertir eso y que cuando lo revertamos a partir sobre todo del enorme deterioro que ya tiene lo que está causando el DNU el 70 al 23 ya es irremediable aunque la Cámara de Diputados no no lo consolide nosotros al DLU lo llamamos estatuto de coloniaje el nuevo estatuto de coloniaje bueno bueno claro claro lo llamaría exactamente igual Jauretzi y Scalabrini como llamaron en la década la denominada década infame el estatuto legal del coloniaje a toda la estructura extranjerizada que había en el país de la energía de los transportes del sometimiento a los vecinos en ese entonces de Inglaterra etcétera ¿no? eso es bastante parecido y con la experiencia que histórica tenemos en este país precisamente es necesario retomar los hechos luminosos yo decía hoy a una compañera con la que estamos hablando en otro medio que la Argentina tiene una historia extraordinaria inédita en la mayoría de los países del mundo como vos bien sabés a mediados del siglo XIX el país se enfrentó con éxito a las dos potencias navales más importantes de ese momento en lo que fue digamos la gesta de Obligado con sus tres batallas y le ganamos y en lugar de estar desagraviando a una generala del Comando Sur como hace el mamarracho de Milley en esa época tuvieron que desagraviar estas potencias extranjeras con 21 cañonazos al pabellón patrio bueno tengamos un poco de dignidad de argentinos ¿no es cierto? que es lo que digo en la denuncia se lo digo a los jueces porque por más que coincido con vos y con ustedes respecto de los precedentes que tiene Comodoro espero que por lo menos corra en sus venas algunas gotas de sangre que por su condición de argentinos los haga sentir tan indignados como estamos nosotros con estos acontecimientos yo quería decirte algunas cosas a la hora que está terminando el programa primero agradecerte como siempre la claridad de lo que expones después decirte que justamente con el tema de marcar época donde hicimos nuestro acto el 2 de abril a 100 metros de la embajada británica que pusieron a la policía federal a pararnos y nos pedían disculpas no porque no cumpla con su función nos pedían disculpas porque claro si vos sos nacido en la Argentina te ponen con unas vallas a parar a los que fueron a pelear por vos por tus derechos y del otro lado está la bandera británica y no no te sentís muy bien te digo que la verdad que les cuesta se sintieron y se sintieron incómodos pude volver finalmente claro creo que sí que tenemos que tener alguna alguna expectativa respecto de que algo quede ¿no es cierto? en quienes se están poniendo a reprimir en quienes que tienen la función de juzgar o de investigar bueno estamos en medio de una entrega que es ostensible acá viven los hijos de los jueces que van a decidir esto los padres los hermanos y los hijos de los policías que los hacen reprimir en nombre de los intereses británicos o estadounidenses los hijos de los legisladores y los parientes y amigos bueno eso es una comunidad vivimos en una patria vivimos en un pueblo que integramos creo que cuando se llega a tal nivel de degradación hay muchos que no consideramos nuestros que también tienen que reaccionar sin lugar a dudas y este sabés que quería compartir faltan 5 minutos para terminar y obviamente voy a pedirte a vos y también a Florencio que hablen sobre este tema de esta traición tan profunda y palpable de mi ley que este lo que impulsa mi ley es la destrucción de nuestra condición de estado nacional argentino y la construcción de un orden colonial es decir nosotros somos la parte final del mercado como exponían cuando firmaron el acuerdo Roca-Rusimán y también el Forado y Dunca contra el Roca-Rusimán no pudimos pelear porque no habíamos nacido pero contra el Forado y Dunca fuimos con todo porque le entregaba pero me parece que en comparación con lo que pretende perdón Héctor pero en comparación con lo que pretende el Roca-Rusimán parece el Che Guevara en comparación con lo que pretende este tipo pretende se vamos antes de la asamblea del año 13 yo lo que te lo quería decir y yo sé que Tomás lo comparte están destruyendo el Estado Nacional Argentino para construir una sociedad colonial bien reaccionario y muy parecido también a lo que hizo la dictadura cívico-militar ¿qué pensás vos sobre eso Tomás? Absolutamente absolutamente bueno mi ley califica al Estado Nacional como una asociación ilícita realmente él es el presidente es la cabeza de ese Estado hoy lo reiteró en Estados Unidos dijo que es una asociación ilícita repleta de maleantes que roban a la gente con impuestos y qué sé yo mirá yo te comenté confesión de pruebas confesión de parte quiero decir yo en el fondo pienso lo siguiente algo te comenté en una reunión previa en una entrevista previa que tuvimos con vos creo que quieren destruir este Estado y hacerse de las migajas del Estado para afrontar no mi ley perdónenme yo no voy a hacer demasiado hincapié en mi ley porque mi ley da para una película de Woody Allen pero no da para entregar la soberanía del país por sí mismo esa es la realidad mi ley no negocia nada mi ley recibe órdenes directamente entonces yo creo que los que realmente manejan los hilos los que están tratando de apropiarse de este Estado para en el volumen que precisan para llevar adelante un país que solamente va a regalar sus recursos naturales y va a ser de trampolín para lo que requiere geopolíticamente la OTAN para eso quieren Estado y además porque son conscientes de lo que significa el advenimiento de la nueva era tecnológica como charlamos en ese último programa donde el único que va a poder hacerse cargo de la redistribución de los ingresos que van a producir robots porque ya está ocurriendo es una estructura que o será el Estado o algo similar al Estado entonces si en lugar de el Estado estar en manos directa o indirectamente el pueblo argentino queda en manos de quienes hoy son los que acumulan el 80% del capital nos podemos imaginar cómo va a ser esa distribución y cuál es el verdadero objetivo que tienen en mira para apropiarse de un Estado que ellos dicen querer destruir si es como esas películas de un futuro oscuro donde las grandes corporaciones dominan todo y no hay ningún Estado y la gran corporación vos estás en el consumo un 20% y el resto marginado desocupado esa es la sociedad de mi ley lo que vos decís es tal cual y por eso hay que volver a decir los frutos de la ciencia le pertenecen a todo a toda la humanidad por lo tanto los frutos de la ciencia y la producción argentina le pertenece a todos los argentinos las argentinas y todos los habitantes de nuestro país y deben tenerse en cuenta eso y si hay que trabajar menos para que más tengan trabajo hay que trabajar menos y no porque seamos vagos sino porque estas basuras lo vienen con legislaciones del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI pero ellos se reservan la ganancia del impacto tecnológico para ellos bueno denle un último mensaje a nuestros oyentes y desde ya te agradezco Tomás los escucho y ya cerramos el programa Tomás te agradezco y amplio un poquito en una película de Woody Allen este tipo sería el personaje grotesco el personaje ridículo probablemente y por otro lado yo pregunto bueno se siguen cobrando impuestos quiere eliminar el Estado yo pregunto dentro de dos años para ser no sé optimista pero dentro de dos años ¿va a ser seguro salir a una ruta? ¿va a ser seguro atravesar un puente con un ómnibus con un camión con un auto con lo que sea? si el Estado se retira de la obra pública como pregona este hombre no hay país del mundo donde la obra pública sea enteramente realizada por el capital privado no existe en todo el mundo la obra pública es estatal se contratará a empresas privadas para ejecutarlas pero no existe lo que está proponiendo esto es un experimento a nivel mundial todo el mundo está mirando a la Argentina a ver qué sucede con este tipo a ver si llega a buen puerto o no y bueno esa es la cuestión estamos en peligro en emergencia eso es lo que les quería decir bueno la verdad que tu comentario daría para hacer otro programa porque toco un montón de aspectos que son interesantísimos yo digo solamente lo siguiente hay dos cosas respecto de eso hay dos cosas que interesan a este gobierno por mandato explícito de sus titiriteros una no pagar nada que no permita cumplir estrictamente con las obligaciones que emergen de los acuerdos con el FMI el déficit fiscal secundario es decir el financiero que corresponde a la deuda externa crece no decrece como dice mi ley que pasa con el primario segundo fíjate que por ejemplo el gasoducto Néstor Kirchner que es obra pública que está a cargo de Techin de ninguna manera se ha parado al contrario se está redoblando el esfuerzo de sus culminaciones los tramos que faltan ¿por qué? y porque es un gasoducto por el que se va a ir el petróleo o el gas argentino hacia el exterior ¿no es cierto? tenemos 200 años de horizonte petrolero y gasífero pero los argentinos vamos a pagar a precio de oro el gas y el petróleo y no lo vamos a tener porque se va a ir lo mismo que el puerto de Chubut es decir no es la obra pública Tomás perdón pero habría perdón habría que cambiar el chip yo tengo amigo ingeniero que ha trabajado en la industria petrolera y ha estado en Kuwait en Arabia y ahí la nafta vale centavos bueno pero por eso mismo pero perdón me tendría que ser regalada para los argentinos y para para apalancar un modelo industrial propio es obvio pero fijate vos por eso te digo cuando hablamos de obra pública hay que discernir la obra pública que sirve para consolidar el modelo agroexportador está en pie no hay ninguna obra pública que sirva para apalancar o para coadyuvar al desarrollo de un modelo industrial que atienda al consumo interno en definitiva como mensaje final creo que este va a ser un modelo que se va a frustrar porque va a haber resistencia al pueblo argentino se va a dar una nueva dirigencia la cabeza de muchos de los dirigentes actuales va a tener que rodar en los términos que hablaba Perón con la cabeza de los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes y la que está dando muestra el pueblo los pueblos de la región incluso el argentino al contrario de lo que dicen hasta nuestros propios dirigentes muchas veces que quieren encontrar en él la responsabilidad de lo que ocurre dicen se derechizó se individualizaron no acá la argentina en el año 19 votó contra Macri por un modelo que tenía que ver con el progreso y el desarrollo del pueblo argentino los pueblos de la región hacen exactamente lo mismo algunos dirigentes que son votados respetan ese mandato y otros no pero la dirección que toman los pueblos de la región y nuestro pueblo está absolutamente en esa misma dirección porque lo hemos visto en la plaza del 24 el 24 de marzo lo hemos visto en las manifestaciones que están dando una enorme represión como la que vimos ayer en la ciudad de Buenos Aires está madura para eso y mantiene incólume su voluntad de lucha lo que falta es una conducción y una dirigencia que esté al nivel de ese pueblo creo que ahí diste en el punto en la tecla con ese tema a ver ahora sí se me escucha diste en la tecla con ese tema que dijiste una falta que se arme la dirigencia como tiene que ser con la fuerza la organización que hace falta y que no tenga fisuras en algunas cuestiones que hacen a la soberanía nacional así que desde ya muchas gracias Tomás y te vamos a tener siempre presente y te vamos a acompañar si querés cuando tengas que ir al tribunal por alguna cuestión tus compañeros esconscriptos que servimos en Malvinas podemos ir con la bandera respetuosamente como hacemos con la bandera de Malvinas y bueno lo tomo lo tomo es un honor para mí el acompañamiento de los descombatientes absolutamente sea con bandera o sea en una presentación formal eso lo dispone en ustedes pero ya que cuenten conmigo bueno acordate que ya lo hicimos por el Paraná en Casa Rosada por la soberanía del Paraná o sea que sabés que nosotros lo hacemos gracias Tomás bueno y está terminando este programa y recuerden la lucha por la independencia no se acabó eso que dice el libre de toda dominación extranjera eso le corresponde a cada generación y hasta el último momento de la existencia de todos los que nos llamamos argentinos argentinos es así no estar en un estado de ciudadela ni pensar en la guerra permanente no no pero defender lo nuestro eso es lo mínimo que tiene que hacer todo pueblo y el nuestro lo va a hacer de a poco se mueve de a poco pero se va a mover así que estar atentos nosotros somos los patriotas los libertarios y los pros y aquellos que colaboran con ellos son los traidores y los grupos que los apoyan también son los traidores a estar claro en eso y ustedes son los soberanos como siempre decimos al final nuestro programa y vamos con un lindo tema que habla un poco de defender lo nuestro y de cuidarnos de la represión y y Gracias por ver el video.